¿Queréis veniros conmigo a Nintendo World de Universal Studios en Japón? ¿A ver un Evangelion de tamaño real y hacernos mil fotos? ¿Ver un Gundam también de tamaño real moverse? ¿Friquear en montón de tiendas de manga y anime como esta del estudio Ghibli? Pues, lo siento gente, pero el tiempo ya se acaba si os queréis venir conmigo a Japón. Os recuerdo que Conexión Japón montó un viaje del 1 al 13 de agosto en el que podéis venir conmigo y pasar una experiencia increíble porque no solo vamos a ver lugares emblemáticos de Japón, evidentemente vamos a estar en Tokio, vamos a estar en Kioto, en Nara, en Osaka, en Yokohama, o sea, nos va a cundir muchísimo, sino que además a eso le vamos a sumar una experiencia totalmente otaku y otaku en el sentido de manga y anime de los 80 y los 90, pero ya quedan pocas plazas. Si tenéis dudas, tenéis en el enlace la página web de Conexión Japón. No dudéis en hablar con Conexión Japón que os van a atender de maravilla. Podéis enviar un mail, podéis llamar por teléfono. Pensad que esto se agota, se va acabando el tiempo, ya somos un grupo interesante de personas y nos vamos a pasar genial en una experiencia otaku, friki, magnífica en agosto. Así.